Menos 12 diputados en Venezuela del gobierno interino de Juan Guaidó estarían involucrados en un escándalo de corrupción. Lo citamos desde días pasados. Estos parlamentarios supuestamente fueron contactados por testaferros del régimen de Nicolás Maduro para detener investigaciones internacionales contra empresarios vinculados a la importación de alimentos. Oliver Fernández tiene más reacciones a esta noticia. Oliver, un buen día en Caracas. Un buen día para ti, Roy, para nuestros televidentes. Como siempre, un placer saludarles desde Caracas. Así es, es prácticamente, Ruth, un ventilador lo que se ha encendido acá en Venezuela en relación con esta trama de corrupción que ha sido publicada por este portal web denominado Armando Info. El diputado José Brito, uno de los acusados de estos 12 diputados, ofreció una rueda de prensa este lunes donde prácticamente acusaba al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de también participar supuestamente en la firma de algunos de estos documentos. Sin embargo, él decía que en ningún momento estuvo en la Cancillería de Bogotá tratando de supuestamente entregar estas cartas de buena conducta hacia los testaferros de Nicolás Maduro, que son los encargados de importar los alimentos para Venezuela, las cajas CLAP, estas cajas que entrega el gobierno a los sectores más necesitados. Sin embargo, recordemos también, Ruth, que hay una foto donde se ve al diputado José Brito de alguna manera haciendo ciertas diligencias. No se sabe si de verdad estaba entregando esta carta. Lo cierto es que la mayoría de estos diputados a la Asamblea Nacional están tratando de defenderse. Han dicho que hoy varios de ellos van a acudir al Parlamento venezolano, pero también, Ruth, recordemos que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, este domingo prácticamente dijo que ya estaban fuera de sus funciones mientras se realiza esta investigación que suponemos ya está en curso. Y, por supuesto, no se sabe qué va a pasar con estos diputados de la Asamblea Nacional si serán sustituidos hoy por sus suplentes. Lo cierto es que en pocos minutos, aproximadamente a eso de las 10 y media, está pautada la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Y también es importante aclarar, Ruth, que en el orden del día de hoy no está previsto discutir precisamente este tema, esta trama de corrupción. Y esto, por supuesto, ha traído como consecuencia que las personas se pregunten cómo un tema tan importante como este, que implica precisamente a los diputados, a la Asamblea Nacional, no está como primer punto a discutir en el Parlamento venezolano. Sin embargo, Ruth, vamos a ver el siguiente informe. Los diputados fueron desincorporados de sus funciones en la Asamblea Nacional mientras se investiga el caso. Los parlamentarios supuestamente pretendían a través de cartas de buena conducta limpiar la imagen de los testaferros del régimen madurista. De los sobrinos de Silia Flores, del entramado de corrupción de las cajas claves, de los sobreprecios que se han pagado en Venezuela por las cajas claves. El diputado José Brito es uno de los señalados de haber entregado la carta el 9 de octubre en la Fiscalía de Colombia para defender a Carlos Liscano. Por esa acción recibiría dinero. Hoy se defiende acusando a quien hasta ayer era su presidente interino. Pero es que no se trata de una rebelión, de que aquí hay un cabecilla, lo que hay es molestia, rebeldía y reverencia. El propio embajador de Colombia en Estados Unidos y la ex canciller reconocen, bueno, en una conversación filtrada, que el caso de Cucutá, se bailaron la plata del llamado Cucutá. De llegar a demostrarse que Juan Guaidó o Leopoldo López han participado en actos de corrupción, esto no será perdonado ni por su propio partido. Yo tengo certeza de que el presidente no está involucrado en nada de esto. Pero en el supuesto negado, de que en el transcurso de las investigaciones, él, Leopoldo López, Jesucristo o cualquiera de los que estamos aquí, esté implicado en un hecho de corrupción, no lo vamos a alcahuetear. Supuestamente el régimen de Maduro pretendía repartir millones de dólares para acabar con la reelección de Juan Guaidó como presidente interino el próximo mes de enero. Lo que están haciendo, tratando de enlodar sin fundamento el nombre de la presidencia de la Asamblea Nacional, es suicidio. Porque eso es lo que le queda a Venezuela para sacar de la dictadura. Y si nos matamos entre todos, aquí se acabó la película. Ni hay democracia, ni hay nada. Se quedó el chavismo y se quedó Nicolás Maduro. Oliver, trigésima reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Colombia, ya lo decíamos hace un momento, esta reunión de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el día de hoy, y uno de los temas es evaluar justamente la ampliación de, la aplicación de las medidas a personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro. ¿Ha habido alguna reacción por parte de los maduristas? Bueno, hasta ahora se ha criticado, evidentemente, sobre esta reunión que se va a realizar o se va a efectuar el día de hoy. Se ha criticado. Los maduristas, por supuesto, han dicho que en ningún momento se va a poder aplicar el Tratado de Asistencia Recíproca. ¿Quién será entonces el país capaz, de alguna manera, de intervenir en Venezuela, que es un tema muy delicado? Incluso en las redes sociales, por supuesto, los que siguen al gobierno de Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro, han dicho que no se atrevan. Sobre todo lo que se ha visto es amenazas, Ruth. Sin embargo, por parte de la presidencia interina de Venezuela, se sigue trabajando para tratar de ampliar lo que es el Tratado de Asistencia Recíproca, que recordemos, Colombia es uno de los países más afectados en la frontera colombo-venezolana, y por supuesto es uno de los países que pudiera dar como punta de lanza para tratar de ampliar precisamente esta medida que está siendo apoyada por la mayoría de los venezolanos y, por supuesto, por la Asamblea Nacional Legítima que tenemos en Venezuela. Evidentemente, siempre hay una discusión interesante dentro de lo que significa el Tratado de Asistencia Recíproca. Sin embargo, habrá que esperar cuál es el resultado de esta reunión, qué se decide, qué significa esa ampliación para poder aplicarlo. Entonces, en Venezuela, si será de verdad, como lo han dicho, una intervención con medidas humanitarias o qué tiene que ver esa intervención incluso hacia Venezuela, si es una medida humanitaria, si es una intervención militar. En todo caso, habrá que esperar el resultado de esta reunión para saber qué es lo que entonces van a hacer los países en relación con el Tratado de Asistencia Recíproca acá en Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN24. Lo que tú acotas, Oliver, agradeciéndote este reporte durante la reunión los cancilleres de los estados avanzarán en la discusión. La toma de decisiones ha dicho la Cancillería colombiana en un comunicado para que se ponga fin al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Regrese la democracia en Venezuela aplicando medidas y sanciones de carácter no militar. Así lo argumenta y lo detalla este comunicado previo a esta reunión que van a tener los cancilleres integrantes del TIAR. ¡Gracias! ¡Gracias!